Desde mi vida, ay, desde mi amor, cuando salí de Cuba, ay, de gente más amor. Que la guitarra de la calle, o sea, un mami choqueza muy preocupada, con lo que sube en la gasolina y con el tu propio YouTube a aguantar. Que desde que salió de Cuba, no había visto nada igual. Yo me voy pa' Guatemala, que aquí no te aguanto más. Que barbaridad, que barbaridad, que barbaridad, que voy pa' Guatemala y que en Barcelona todo está igual. Que barbaridad, que barbaridad, yo me voy pa' Guatemala, primo, a mí me gusta más. ¡Eh, eh, eh! El otro día en Miami, a una cubana yo conocí, me dijo que era gitana y le dije que atentó a ti. Con lágrimas en los ojos, me dijo como una canción. Cuando salí de Cuba, desde mi vida, desde mi amor, cuando salí de Cuba, ay, de gente más amor. Yo soy un gitano fino, fino, fino y español. Que vengo con un tabacol, pa' comerme con un león. Y no me gustan las cosas, yo te digo sinceramente. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Que barbaridad, que barbaridad, que barbaridad. Los muros en Miami, que en Guatemala todo está igual. Que barbaridad, que barbaridad. Vamos, vamos de fiesta, primo. Vamos a gozar. Que barbaridad, que barbaridad. Con un recono de una fiesta, primo, que no se va a aguantar. Que barbaridad, que barbaridad, una copita de vino hay para brindar. Que barbaridad, que barbaridad. Como todo cambie, aquí va con el detrás. Que barbaridad, que barbaridad. Como todo cambie, como todo cambie, como todo cambie. Aquí va con el detrás. Gracias, que barbaridad, como está la cosa, madre mía. Pero bueno, nos vamos de fiesta, ya nos vamos de fiesta. Le invito a bailar todo el mundo con nosotros. Y vamos a hacerlo con este, con este mix. Este cucurri de tema de los Beatles. Los Beatles, ¿no? En inglés, en español, los Beatles.